Voy a volver a creer, volver a lo que es que no hay nadie Enamorarte, seguramente volverá a caer Allí, perdas de la tierra, que me volverá a pararte Que cada día sea el primero del resto El truco es al lesárvame aunque me encuentre molesto Voy a cumerme cada dólar por esto Más ritmas, más, más, doce, más o menos Quiero que nadie conoce un lugar en su interior Y que empiezo a ser del que juegue tus ojos El que conduzcen a mis besos un guay Y me pertenece que conduce de tus campos de tu pesca porque eres negro, quiero ser el privilegio de los diálogos, levantando tu pez, fumando el luce en Chico, pido tu tramo para toda la orquesta, que haré un beso que vivo para la cuesta. Antes de morir necesito una fiesta, beso una siesta, una noche como esta. Antes de morir necesito una respuesta, me llamo en la orquesta, un romance en la dorita. Antes de morir necesito una fiesta, beso una siesta, una noche como esta. Antes de morir necesito una respuesta, me llamo en la orquesta, beso una siesta, un romance en la orquesta. El listo viene. Pero, ustedes tienen que encargarse de representar la isla como ha servido. Y lo tenemos en una cajita de ritmos. Pero, ¿ustedes acompañan esa voz o qué? ¡Va! Antes de morir necesito una respuesta, me llamo en la orquesta, de los hijos más perversos. Que mi intención no fue llegar a esto, mi intención de borrarme los sexos. Que en cada momento, vivir no fuego adentro. Sin importar si me quemo o me muevo, es la soledad a lo que más le temo. Ni pasar mis días, sin venir un solo beso. Antes de morir necesito una fiesta, beso una siesta, un romance en la orquesta. Si me encantaré mi casa, hasta que te confiste. Si callas, te daré besos y gritas con atención. Para otras maldes y chastillas, atención. Y ahora más niños, más más inspiración Y estoy en el mundo con las señas del bófito y el reloj Quiero volver a buscar tú por desgracia El barrio con el primer dos y dos ¡Me he dejado! Quiero jugarme contigo y me amaré en tener que ir En tus piernas, quedarme en el que dejaré Quiero jugarme bien, no perdongo el chiste Perdóname por nada, no sé lo que lo hiciste Antes de aguantir, quiero vivir sin la paz ¡Está muy bien, perdés de ser un rostad! ¡Aquí se está muy bien, eso sí, no hay que estar! Es una fiesta, una noche como ésta Antes de morir, necesito una respuesta Una canción honesta, una canción a la nuestra Antes de morir, necesito una fiesta Es una fiesta, una noche como ésta Antes de morir, necesito una respuesta Una canción honesta, una canción a la nuestra Hemos desolido A coleccionar historias, como tal no estemos viejos Cuando tengas setenta, habrá una noche que recordar en Ciudad de México Una noche, en donde tocábamos en el Inferiario Los guitarros que debía vendirlos de Croazza Haciendo sedías, ahora sé en un bus para escuchar esto Tefe, manos en el aire Quantas manos en el aire Venimos por esta memoria ¿Lo tiene? Pues va, de derecha a izquierda Antes de morir, necesito una fiesta Antes de morir, necesito una fiesta Antes de morir, necesito una respuesta Antes de morir, necesito una fiesta Antes de morir, necesito una respuesta ¡Venga, venga, venga!